El líder del partido Movimientos por los Derechos y las Libertades de Bulgaria, Ahmed Dogan, ha sido víctima de un atentado fallido contra su vida durante un congreso de su partido en el Palacio Nacional de la Cultura de Sofía. Dogan, de 58 años y líder del partido durante casi 25 años, estaba pronunciando un discurso cuando un hombre ha subido al escenario y le ha apuntado con una pistola a la cabeza. Sin embargo, el arma no se llegó a disparar por lo que el líder del partido ha salido ileso del ataque. El agresor fue reducido a golpes por los asistentes al congreso y por los guardias de seguridad, según se puede ver en el vídeo del incidente. El ministro del Interior ha revelado que el atacante intentó efectuar dos disparos pero que muy probablemente el arma falló. Tras el incidente, Dogan fue trasladado al hospital para comprobar su estado.